Perdón por mis comentarios, fuera de lugar, por ti te prometo, no duele a pasar. Perdón por celar de más, no sé si es normal, estas actitudes cuando amas de más. Perdón por no ser el mejor, ni por mi inseguridad. Del amor perdí el manual, aunque no te pierda a ti, porque no voy a aguantar. Perdón por mis errores, es primera vez que me enamoro. Perdón, te traje flores, aunque no lo solucionan todo, quiero hacerlo lo mejor posible. Aunque a veces me sale terrible, perdón. Es calibre 50 chiquitita. Perdón por mis errores, es primera vez que me enamoro. Perdón, te traje flores, aunque no lo solucionan todo, quiero hacerlo lo mejor posible. Aunque a veces me sale terrible, perdón. Perdón, te traje flores, que me enamoraré. Gracias por ver el video.